¡Ahí está! En nuestra primera entrevista en casa, el señor Víctor Laplaz. ¿Cómo va? Qué gusto verte, Carolina. Qué gusto. ¿Cómo va? Todo bien, muy bien. Gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Yo te vi, yo vi un poquitito, ¿no? La previa. ¿Andabas contestando unos mensajitos vos? Sí, sí, porque, sí. Pero está bien, ¿eh? No está mal. No está mal, yo para chusmear nomás. Sí, pero no, lo tengo acá, pero lo apagué. Tengo miedo de hacer unas canas. Muy bien, muy bien. Con toda esta modernidad, la verdad, no es que sea un neófito, pero tengo algunos temitas con el Zoom, con el... Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Con el streaming, ahora que viene el streaming. Sí, viene el streaming, el Zoom y el... ¿Cuánto aprendizaje que hemos tenido? No solo todo para cuidarnos del coronavirus, sino cuánto aprendizaje de todo esto desde la cibernética que no es exactamente nuestra generación. No, 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 y de la mía ni qué hablar, Caro. Yo estoy haciendo esfuerzos grandes para tratar de adecuarme a esto. Por suerte lo tengo a Osvaldo Laporte, que es un gran compañero de trabajo, que estamos haciendo en esta nueva modalidad. Él hizo un streaming que se llama Detrás del Arcoiris. Hermoso, hermoso. Y ahora yo voy a hacer uno y él me está ayudando. Asesorando. Son compañeritos de escuela ahora. Claro. Estamos ensamblando, digamos. Estamos ensamblando. Víctor, como vos tenés una carrera, obviamente, extensísima, queremos recordar algunas cositas para disfrutarlo. Así que vamos a ir a Alta Comedia, la dama de las camellias. Año... hace mucho. Hace un montón. Cinco. Un montón, mirá. Sí, son heridas, sí. Pero no pasan de lado a lado. ¿Con qué te las hiciste? Brotó un manantial. Brotó un manantial. Fue un milagro. Además, hace una semana que no como. Dios me alimenta con el aire divino de sus palabras. Es un milagro. Es un milagro. ¿Has leído mucho la vida de los santos? Mucho. Y si sabía, no venía. ¿Por qué? ¿Te hemos hecho daño? Me voy. Carlota. ¿Es verdad que viste a la Virgen? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Y las heridas de tus manos? ¿No es verdad que te las hiciste con un vidrio? Sí. Sí. ¿Es Bárbara Mujica, Víctor, o no? Porque era con Bárbara Mujica, pero ella no es Bárbara Mujica, esta escena. No, pero era con Bárbara Mujica. Claro. Pero eso me trajo. Ah. La dirigió David Stiebel. Ahora, ahí de joven estoy más parecido a Rafael, ¿no? Con Pelucón. Explícame cómo llegaste a ser de Perón pareciéndote a Rafael. Hay algo que no... No, pero bueno, pasé el tiempo, pasé el tiempo. Hermoso, hermoso recuerdo. ¿Y quién estaba en escena? ¿Estaba la China en escena y en el fondo? No, no, la China que... Sonrilla, no. Era María Ruisa Robledo. Ah, era María Luisa Robledo. Ah, sí, ahí está. Algo me acuerdo. Hermoso, hermoso programa. Los programas que decía Alejandro Romay eran maravillosos, ¿eh? De verdad, eran fuera de serie. Eran las grandes novelas. En Canal 7, en el 9 estaba Nosotros y los Miedos. Uf, había unos programas maravillosos. En la televisión también, en Canal 7 había un programa maravilloso, ¿cómo se llamaba? Nosotros y nosotros, en el 9 está. Situación Límite. Situación Límite, sí. Pero eso es un poco más adelante. Más modernoso, que era sin decorado, ¿no? Era como una... Cámara negra. Una cámara negra. Una cámara negra, claro. Y se resolvía de esa manera. Ahora, creo que es un buen momento para pensar en un programa así. Porque... Y, sí. Austero como pocos. Sí. Cuatro cámaras, cuatro actores y hablar. Y a trabajar. Y a trabajar. Así es. Y a Nelly Fernández de Tizcornia era el programa. Muy hermoso programa. Muy hermoso programa. Situación Límite, ¿quién lo dirigía? Alejandro Doria, ¿no? Alejandro Doria, sí. Claro. Sí, también. Víctor, cuando vos pasaste a ser director o a trabajar como director, ¿empezaste o te diste cuenta? Digo, claro, cuando yo era actor nadie me decía esto. Claro, cuando yo era actor esto no me pasaba. Como un poco dándote cuenta lo que te faltó como actor. ¿Me faltó como actor para ser director? Claro, viste, cuando uno se pasa de un lado para el otro, empieza a ver lo que le faltó en su momento cuando estaba actuando o cuando era actor y que nadie te lo decía, nadie te lo explicaba. Viste como... No, bueno, los directores me tenían zumbando a mí. Los directores, nosotros me tenían, Sergio Renan, todos los grandes, Alejandro Doria, nos tenían zumbando. Era una disciplina muy fuerte. ¿Y vos como director? Con Sergio Renan hacíamos las grandes novelas y la aprendíamos en una semana de ensayos, teníamos letras a vida. Claro. Una cosa increíble. Y nos tenían muy cortitos, ¿eh? Muy cortitos. Grandes directores. Trabajé con David Stiebel, con Donán, qué sé yo, trabajé con todos. Mi pregunta es parecida, parecida, pero en otro sentido. ¿Te diste cuenta como director cuando un director te marca algo y el actor, y vos como actor, y después como director, el actor no te lo hace? O sea, la rebeldía. Sí, 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 me pasó. Me pasó, me pasó, dos o tres oportunidades. Pero como yo soy un cerro viejo, por ejemplo, una persona me dijo, no, no puedo hacer la escena, hace mucho calor. Y digo, a ver, bueno, paremos, 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 paremos. ¿Qué sentís? No, siento como que hay algo que me atraviesa. Cuando te dicen, hay algo que te atraviesa, no es algo tangible. Entonces yo digo, bueno, paremos la escena. No la hacemos, tranquilo, no la hacemos. A los cinco minutos la estamos haciendo. Y claro. Las ganas de actuar le ganan a lo que te atraviese. Mirá, hablando de cine, vamos a viajar al año 71, argentino hasta la muerte. Mirá. Mirá. Pancho, ¿cómo fue? No sé bien. Son bravos estos paraguayos, ¿eh? Sí, muy bravos. ¿Es serio? No me vas a hacer ronchar el brazo, ¿no? No, pero tengo que trabajar bastante aquí. Va a doler. ¿Te animás a aguantar? Ajá. Dale más vino. ¿Me vas a emborrachar? Mejor. Dale. Pobre Dolores. ¿Y eso? Pensaba nomás. ¿Ya habrá nacido tu ahijado? No sé. Es como si a la distancia del sufrimiento nos estuviera uniendo. Las cosas que se te ocurren. Acá soy una mezcla entre Rafael... Sí, y Quiroga. Sí, no, y es que contaba el cantante... Y Julio Iglesias. Ahí... Es verdad, es verdad. Pero con un golpe de horno, viste que están todos... Pero con las patillas, digo yo. Todos tostaditos, vea. Hay un golpe de horno ahí. ¿Qué te pasa cuando ves tus trabajos? No, pero había dos directores que eran Ayala y Oliveira... Claro. Que hacían una película cómica, con Porcedio Olmedo, pero hacían otra película como esta y después hicieron La Patagonia Rebelde. Es decir, habían encontrado una manera como productores... De financiar las películas. De financiar las películas, porque solamente con un estilo de película no sobrevivían. No alcanzaba. Y así hicieron grandes cosas. Bueno, vos trabajaste en todo tipo de películas. No sé si te vi en películas de humor o... Sí, comedia, pero no de humor. De ese estilo no participaste mucho. ¿Puede ser? No sé. Hice como 80, 90 películas, pero sí, hay algunas que son muy graciosas. Bueno, no las encontramos, por suerte. Bueno, estamos hablando y estamos recorriendo tu carrera como actor. Ya hemos visto dos films, uno de una alta comedia y un film. Ahora vamos a otro aspecto del señor Víctor Laplaz, que no es el de director, es el del conductor. Ah, esto es increíble. Pero yo les pido a ustedes, que están del otro lado, señor televidente, señora televidente, a todes, que miren el tema del decorado. ¿Por qué hay una cosa del decorado que se asemeja y...? Bueno, empecemos a ver esto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, socio. ¿Qué dice, amigazo? Acá, paseando. ¿Eh? Acá, paseando y con toda mi gente. ¿De dónde nos llama? De Tucumán. De Tucumán. ¿Y cuál es su nombre? Antonio. Antonito. Acá, perdón. Un saludo de toda mi gente para ese grande, don Sandro. Muchas gracias, muy amable. Aparte, hincha de River. Gracias, gracias, muchas gracias. Don Sandro. Y un beso grande para Selva. Claro que sí. Ese es de parte mía. Muy de parte, ahí como no, ahí va el beso para Selva. A la uno. Vamos todavía. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, Antonio. Menos más que nos fue al revés. ¿Eh? Menos más que nos fue al revés. Víctor. ¿Dónde está usted, señor? Víctor, quiero mandar un abrazo para mi hijada que se casó el sábado, Úrsula. Un abrazo grande, que sea muy feliz. Bueno, bueno. Y suerte para vos, Antonio. A ver, ¿dónde me encuentro? Bueno, vamos a decirle Úrsula. Sí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Que se casó el tres! ¿Eh? ¡Que se casó el tres! ¿Se casó el tres? Sí. ¡Un tres! ¡Un tres! ¡Ay, se casó! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo, Dios mío! ¡Pero qué grande! ¡Qué grande, Sandro! Queremos explicaciones, Víctor. Que el contexto... Como un hola, Susano. Algo así. Sí. En realidad fue uno de los primeros programas que se encaró con los juegos y todo. Que fue un productor muy copado. Se lo hacía, que se fue a vivir a España. Y que después estuvo con... Con respeto. Pero ese programa, yo me animaba a hacer entrevistas, hablar con gente, hablaba con políticos, hablaba con Moria Kazan, hablaba con quien venía y hacía juegos y estaba con Roberto Castarineu también. Y todas las mañanas me decía, no, Víctor, yo no es tu programa, no lo voy a hacer. Hagámoslo, Cata. Y ahí estoy con Sandro. Increíble. Con Selva Alemán también. Impresionante. Sandro dando vueltas, girando. Sí, sí, no era un invitado fácil, no era que iba a todos los programas y era fácil de ganar. No, no, lo que pasa es que él tuvo una actitud conmigo muy maravillosa cuando Anneli estaba enferma. Sí. Él cerró un restaurante y estaba él con Tita Ruz, ¿me acuerdo? Y fuimos los cuatro con él. Y él me dijo, yo no era amigo de Sandro, era conocido de la profesión, lo admiraba profundamente, iba a los recitales de él. Y me dijo, te voy a acompañar, te voy a acompañar en esta, porque sé que la está pasando muy mal. Y cerró un restaurante y fuimos a comer los cuatro. Y después nos quedamos él y yo charlando, las chicas se fueron al baño por un momento y él me dijo, hay que seguir, Víctor, hay que seguir. Me acompañó en esa, que fue uno de los momentos quizás más duros de mi vida, ¿no? Bueno, Víctor está hablando de una pareja emblemática que tuvo él, que fue la exitosa, que además me acuerdo cuando un amigo de la casa me entraban a mí con dos años, imagínate al Maipo y Nelly de Alobato era una estrella del Teatro Maipo. Y ahí salía yo después en bombache con pluma por la calle Corrientes, contame, y esas cosas que ocurrían. Y bueno, Nelly estaba transitando una enfermedad dura y evidentemente él se dio cuenta que ella en cualquier momento iba a partir y por eso te dice, hay que seguir. Sí, sí, tal cual. Pero fue para mí, y después lo dije mucho, porque él no tenía ninguna obligación conmigo, ninguna necesidad. Pero le surgía del alma, porque se vino desde Banfield, se vino con un cipito manejando porque nadie lo viera, y se quedó ahí, en el restaurante, había un restaurante para los cuatro. Después pudiste, ¿vos lo pudiste acompañar a él después o ya no había vínculo? Sí, lo acompañé, lo acompañé todo lo que pude. Mirá qué loco, se entrecorta por ahí. Pero los bujistas no saben que estamos llenos de gestos buenos y que somos solidarios y que somos fraternos. Y para mí fue extraordinario. Sí, sí, que no es algo que se vea en cámara, sino que es algo íntimo y personal. Y justo ahí lo veíamos a Sandro fumar en un programa de televisión, cosa que es rarísimo y que fue lo que le causó después tantos problemas de salud. Digo, para de paso mostrarle a la gente que no hay que fumar, que no hace bien. Bueno, él lo dijo hasta el último día. Sí, sí, sí. Él hacía campaña diciendo la verdad que fue un tonto lo que hice y toda mi vida. Sobre todo cantando, además, ¿no? Para cuidar su garganta, su herramienta de trabajo. Pero qué raro ver a alguien fumar en televisión ahora, mirá. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Vamos a ver algunas otras imágenes. Ya como Perón. Ya está, ¿no? Sí, ya le toca el turno a Perón. Yo ya después, para mí, Perón es él. Bueno, vamos a ver a este Perón, a ver cuál es. ¡Casi las doce de la noche, general! ¿No es que los militares se acuestan temprano? Vengo de una reunión de gabinete. ¿Tan grave está la cosa, che? Difícil. ¿Y qué trataron? ¿Cómo gobernar el país sin mí? Quisiste tener tu 17 de octubre, me grita. Y no te salió. Y regreso a la Argentina después de 17 años. Tantos años de desarraigo. Poca gente sabe la noticia. Y hace varias noches que me pregunto si he tomado la decisión correcta. Todavía no lo sé, aunque intuyo una respuesta. Mische, del que siempre tengo un libro aquí sobre mi escritorio, decía que solo a los grandes hombres suelen pasarle cosas terribles. A mí me han pasado algunas cosas terribles, pero no sé si seré yo un gran hombre. General Perón. Nadie tiene que saber que vine. ¿A qué debo el honor? Busco un milagro, padre. La alegrita se me está muriendo. Sálvemela. Impresionante. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte hacer. Me di cuenta que hice cuatro veces Perón. Porque yo hice además en teatro con Jean-Pierre Noé. Hicimos una versión de Borges y Perón. Es una obra extraordinaria, un autor uruguayo, Enrique Estrasulas, que repartaba maravilloso. Y esta escena que está saliendo en el aire, que es de Perón y Vita, es cuando él le dice no puedes ser vicepresidenta, tu cuerpo te abandonó. Esa es una escena que quedó, para mí, muy fuerte, clavada en mi corazón. Porque, bueno, esta es una película que dice mucho que es el exilio de Perón. Que yo sentí que había que hacer una película sobre el exilio del viejo. Y me tardé como seis años en hacerla. Con Diego Fernández, que lo trabajamos juntos. Puerta de Hierro es esta, ¿no? Puerta de Hierro. Es esta. Esta es Puerta de Hierro. Esta fue una película fantástica. Yo creo que es la mejor película que me animé a empezar a dirigir. Creo que es la película más completa. La película más fuerte, en todo sentido. De imagen, de contenido. Pero, acá, esto fue una idea de Adrián Suárez. Un loco. Era un programa. Que en Padre Coraje. Que en Padre Coraje. Claro. Padre Coraje. Claro. Le aparecían personajes como Tita Merelo, Perón. Ah. Y siempre hacían los picos de rating extraordinarios. Vos sabés que en cuanto a las imágenes que veíamos de Puerta de Hierro, hay una pregunta de la gente. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de San Fernando. Y esta pregunta es para Víctor. Víctor, ¿qué significó para vos interpretar la figura del general Perón? ¿Y cómo trabajaste el personaje? Fue muy fuerte porque yo nunca pensé que podía haber hecho Perón. El culpable de todo es Juan Carlos de Sanzo, que me hace hacer Eva Perón con Esther Goris y me dice, vas a ser el mejor Perón de la historia argentina. O sea, que me parece una desmesura, pero bueno. Ahí me engordé 10 kilos. Con la excusa de que soy un profesional, me comí todo lo que me gusta comer. No, perfecto. Y sí, sí. Si lo hizo De Niro, ¿por qué no le vas a poder hacer vos? ¿No lo hizo De Niro? Obviamente, obvio, mi amor. ¿Quién es ese peor? Después me fui a Cornillor. ¿Cómo corresponde? ¡Vamos a poderlo! ¡Sacame este Perón de adentro! ¡Sacame Perón de adentro! Sí, sí, sí. ¿En qué te basaste, además de lo físico? ¿Cómo te nutriste? Porque en esa época no había, como ahora, ni tanto video, ni internet. ¿Cómo te pudiste nutrir? No, es verdad. Lo que pasa es que nosotros, cuando volvió el viejo, estábamos con Brisky y con un grupo de amigos ahí en Gaspar Campos, envueltos en una bandera argentina arriba de un árbol y lo vimos al viejo y lo vimos y yo por supuesto sabía y me informé mucho, pero básicamente lo que hice fue ponerle el corazón finalmente uno puede investigar el personaje, más o menos pero yo acá le puse mucho corazón, me gustó mucho hacerlo Sí, no lo tuviste que imitar tuviste que ser Perón acercarme de alguna manera pero no la imitación A mí lo que me parece más interesante de lo que elegiste para dirigir que es la película que hiciste de Puerta de Hierro es que en realidad siempre el exilio es como el exilio de Perón y queda en eso, que fueron 18 años quedó allá y está focalizado en lo que acá ocurría que no era poca cosa también todo lo de la proscripción pero siempre la mirada está en el acá no está en el allá de cómo vivió ese hombre exiliado de su país ridículamente o sea, porque hubieron gobiernos democráticos en el medio y tampoco podía volver no podía volver no se podía mencionar su nombre bueno, tirano de puesto pero además todo lo que le pasaba a él allá eso fue la intimidad de todo lo que le pasó al viejo allá que no fue fácil porque estaba rodeado no de gente de toda la gente que lo apoyaba sino que había siempre algún traidor si tuvieras que elegir otro personaje de la historia fue muy hermoso el resultado final de la película ahora está no sé si no, te preguntaba si tuvieras que elegir para componer otro personaje de la historia ya sea argentina o del mundo ¿tenés ganas de interpretar algún otro? no sé hice Horacio Quiroga también con Eduardo Miñona que fue una cosa maravillosa que le hicimos en la selva misionera hice con Juan José Yusí una película llamada Esperan mucho hice mucho mucho tipo de personajes muy comprometidos pero ahora no sé por ahí lo pienso más en teatro en cine estoy con dos proyectos de películas donde soy uno de los protagonistas pero además dirijo que es Rotos de Amor que es una obra de mi amigo Rafael Bruza que está pasando por un momento complicado de salud estoy ayudando todo lo que puedo pero pero nada no, no estoy estoy más enfocado en dirigir cosas que que me gusten creo que ahora quiero hacer una comedia me he metido en películas muy dramáticas y y tengo otra película más o sea voy a hacer Rotos de Amor y tengo otra que se llama Nunca hables con extraños que es de mi ex analista que es una película que transcurre en los jardines de Palermo entre una joven y un señor mayor este y que hablan sobre la erótica del lenguaje muy interesante pero contame contame una cosa dirigés y actúas para ahorrar un sueldo ¿cómo es la historia? o porque tenés ganas de no te llaman para eso que querés y decís más si me la dirijo yo bueno en realidad yo en un momento determinado empecé a sentir que me vino como un flechazo fuerte con la idea de dirigir que fue porque Fabio vio mi primera película que es el Mar de Lucas y me dijo es por acá el camino Víctor Fabio y yo para mí era sagrado Fabio yo se lo creía todo lo que hizo todo lo que anduvo todo lo que transitó entonces la pregunta está buena lo que pasa que el Perón del exilio de Perón yo sentía que estaba muy en mí que lo tenía que hacer yo y para eso sí siempre tengo un codirector maravilloso como fue Diego Fernández y siempre me nutro de gente que me ayuda mucho en esta última película que dice El Plan Divino es la última que acabo la filmé en noviembre la estrené en noviembre perdón del año pasado ahí hago un personaje muy chiquito un bolo justo tenemos mensaje bueno hablando de dirigir tenemos un mensaje tenemos mensaje de Godín de Godán Vitorio de mi corazón te amo inmensamente sos parte de mi vida de mi historia de mi infancia de mi juventud y de mi adultez vos eres un pendejo gracias por tanta confianza por haberme llamado para tu película fue hermoso compartir ese mes con vos bellísimo sos un enorme actor un enorme director pero más importante que eso un hermoso bellísimo ser humano te quiero con todo mi corazón estás siempre presente te admiro te respeto te quiero te acompaño y me siento acompañado por vos gracias por estar en mi vida te amo como nos reímos con este muchacho como nos reímos con Gastón y con y con Javier Lester que es un actor de Tandil que yo conozco desde chiquitito los que nos reíamos yo les digo paren chicos paren de reírse paren de reírse el director era yo y yo me reía con ellos la pasamos muy bien una película muy interesante muy interesante con mucho humor que toca algunos temas que por ahí no se tocan que tienen que ver con un cura que es un poco no es un cura convencional de los pobres entonces yo decidí hacer esta película porque necesitaba meterme en este tema de los de los representantes de Dios sobre el piano la película fue muy hermosa fue muy hermosa estaban muy bien los actores todos los actores trabajamos en Iguazú encontré un lugar maravilloso una iglesita chiquitita divina frente al Paraná y toda la gente de allá de 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 nosotros que fue 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 realmente una película muy muy la tengo guardada en mi corazón y muy feliz de haberla hecho y ahora tenemos también un mensaje de alguien más que de esta película Víctor querido que puedo decir de vos sos una persona que quiero mucho lo sabes nos conocemos hace muchos años estoy profundamente agradecida por las posibilidades y oportunidades que me diste como actriz por aquella obra en la que me dirigiste futuro amor tan hermosa y en el plan divino tu película maravillosa del año pasado siempre ayudándome a dar lo mejor de mí como actriz a a poder encontrarle la esencia a cada personaje estuviste tan presente en la búsqueda creativa sos tan generoso como director como actor como persona tan cálido sensible sos de esas personas que le pone el cuerpo entero una entrega total a cada proyecto el corazón la cabeza el alma el alma a cada proyecto y eso es admirable tengo guardada una especie de carta que nos escribiste a Javi Lester y a mí el año pasado en el plan divino antes de hacer una escena que era bastante comprometida emocionalmente y dice para mis queridos actores Paula y Javier una serie de cuestiones que después estuvimos charlando y para mí esto resume tu compromiso y te resume a vos como persona con esa calidez te mando un beso gigante 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 qué cosa uno en el recorrido se va dando cuenta es que que ha intentado hacer las cosas bien son muchos años yo llegué a Buenos Aires a los 18 años a los 20 estaba haciendo esa película El pájaro loco con Luis Andrini y después no paré no paré y creo que que está tan bueno estas cosas del arte en sus diferentes expresiones la virtud creo que está en todas las personas el tema es qué hacemos con la virtud esta es una actriz extraordinaria Paula Sánchez y la pelea y trabaja y bueno y yo la vi y bueno la había dirigido en teatro a ella y seguramente seguiremos haciendo cosas juntos pero digo el tema es cómo le damos sentido a las virtudes que todos tenemos y yo creo que soy muy curioso muy curioso y la curiosidad creo que es una de las formas de inteligencia y me parece que lo que hace falta acá en la Argentina es seguir discutiendo ideas discutir ideas no discutir chiquitajes no no discutir los acontecimientos nada se separó ¿qué me importa a mí eso? lo que sí sé es que estoy adentro estoy guardado que he encontrado herramientas que escribo guiones que escucho música y que por primera vez en mi vida que soy una ladilla importante lo pide decir es la primera vez que hago las cosas con mi tiempo o sea la primera vez en mi vida que digo bueno ahora voy a escribir un rato ahora voy a hacer el yoga ahora me como un sanduichito y así hago todo primera vez es como sorprendente para mí que debe ser la única cosa buena que nos ha dado esta pandemia inmunda pero la única cosa que digo que es bárbaro ¿no? y no salgo vamos a tener ganas en tu caso que te escucho tan cómodo cuando abran la jaula te vas a quedar vas a decir no, no, no cerrame la bueno algo de eso ¿no? Julián esta idea de que yo estoy digo tengo un paquecito y ahí puedo caminar y moverme y tengo una mesa de trabajo grande que estoy todo el tiempo trabajando leo mucho veo muchas películas veo buenas películas algunas no tan buenas pero lo único que quiero decir es que tenemos que si todos los argentinos estuviéramos unidos así a mí me gustó mucho aquella foto hablando de imágenes la foto donde estaba el presidente de la nación Horacio Rodríguez a todos nos gustó no hay persona que no haya dicho ¿y esto? y después es que fue bárbaro porque vivimos en un momento de una experiencia planetaria muy especial muy compleja y no nos podemos estar peleando tenemos que estar unidos porque si nos peleamos ahora ¿qué nos queda para el futuro? yo no es que quiera ser escéptico pero digo arremetamos todos juntos ¿no? no sé creo que la tarea es ayudar ayudar sembrar ser solidarios Capusoto dice una cosa que a mí me gusta mucho que dice que hay gente que se cree dueño del país que detestan y hay algo y hay algo de eso y además en medio de todo esto como soy la villa me inventé empezar a decir poesías empecé a recitar poesías por Instagram por Facebook y la poesía también es una forma interesante de nombrar la patria el amor la lealtad la justicia la amistad las cosas que necesitamos tener bueno las virtudes que estabas diciendo estabas hablando de las virtudes desarrollar eso no discutamos la coyuntura sino que vayamos a las virtudes ni siquiera discutamos hagamos hagamos soy abuelo que no me molesten para que te quiera mostrar más es un segundo si te esperamos hasta las 11 estamos después olvídate o acá no nos quedamos escuchá hay cosa de mamás para volver a la plaza mi nieta no sabe lo que es esta criatura estos niños me parece que van a salvar el planeta porque hay una joven ¿cómo se llama la joven esta? no me acuerdo si la que trabaja en todo lo ambiental bueno se puso allá en la ONU y dijo trasverber no me sale el apellido a mi ustedes me dan vergüenza que tiene 16 años ¿viste? mirá ahí está mirá cosa de mamás ahora tiene 3 años ya claro no sabés toca la guitarra con mi hijo y entonces empieza a tocar la guitarra entonces ella saluda y hace saludos así hace así hace así el saludo bien teatral pero no la puedo ver todo lo que quiero y eso es un es un bajón claro que no pero un bajón y por vos sobre todo para que puedas verlo tranquilo sí sí claro que sí pero de todos modos este va a cambiar ¿de qué va a ser tu streaming Víctor? ¿qué tenés ganas de transmitir? porque vos sabés que lo que expresás llega en realidad son tres tres es un señor que soy yo que canta boleros y que busca el amor en la platea y tiene dos guitartistas que son el Tarta y y y Vitalino que los dos se han se han peleado con sus mujeres se han hecho quilombos muy divertida la comedia y este tipo busca el amor en la platea y la va a tener que encontrar y cuando se encuentran ella le empieza a decir que él desafina entonces aparte es muy divertido todo lo que pasa muy muy divertido tengo muchas ganas de hacerla se llama Piensa en mí y es una obra que yo la tengo para salir de gira pero voy a hacer el streaming a instancias de mi cura amigo Osvaldo estoy buscando la actriz que quiero que sea una actriz que esté en la platea y que me empiece a tratar mal mal claro como corresponde si pasó alguna vez alguna vez algo parecido estando arriba del escenario que cosa no te hagas el pe de mirar a alguien si no mucho si no sería normal digo natural ¿por qué normal y natural si existe la cuarta pared? vos no podés estar mirando al público no, pero vos ves cuando te están mirando tiene razón la compañera tiene razón la compañera gracias y cuando mirás por el agujerito del telón eso es otra cosa a ver si hay gente a ver si hay gente ¿cuánto hay? ¿el ordenón? bueno hoy escuchaba a Carlitos Rottenberg que dice que hay que prepararse para pensar que esto va a ser una situación que no digamos yo creo que no vamos a sobrevivir ni por todo esto que estamos hablando ni por románticos ni por solidarios sino por la capacidad de adaptarnos a un nuevo entorno obvio eso va a ser el gran trabajo y creo que no hemos aprendido mucho porque hemos leído hemos tenido grandes escritores pensadores y sin embargo nos seguimos peleando como en la época de las cavernas qué sé yo hay grandes chances hay grandes chances de que vuelva el teatro de alguna manera adaptada a la necesidad sobre todo en términos de salud así que ojalá que con protocolo y con cuidado de todo el mundo puedan los actores volver a trabajar Julián pensá que en Estados Unidos están pensando en largar la temporada el año que viene a la mitad del año que viene o sea no es fácil no es fácil porque hay muchas situaciones yo quiero recordarme de todo el streaming cuándo dónde se compran los tickets todavía no lo sé pero es teatro play ok igual estamos poniendo en pantalla tu Instagram cosa que cualquier persona que quiera preguntarte le vas a poder contestar y poder dirigirlo a dónde comprar las entradas en noviembre va a estar va a estar perfecto muy contento muy contento gato mucho y hablo bastante es una cosa que como verán la sigo haciendo no te dificulta el tema no es hablar el tema es transmitir y vos transmitís gracias por habernos recibido un beso te mandamos un beso enorme y un beso a Sanieta hermosa